Doctora, ¿comenzó ya a implementarse la nueva licencia de conducir? Sí, comenzó la semana pasada con algunos inconvenientes, como bueno, con todo lo nuevo que arranca. Bueno, hubo unos días que no había sistema, esto viene ya nacional, así que hubo unos inconvenientes que lo fuimos solucionando al paso. Hoy podemos decir que está funcionando con completa normalidad. Así que bueno, lo único que pedimos a la gente que tenga un poquito de paciencia, es un sistema nuevo, se está aceitando. Pero bueno, está funcionando con entera normalidad. ¿La falla que usted nombraba tiene que ver con el funcionamiento de los equipos? Con el funcionamiento del sistema particularmente. Tiene un sistema que obviamente se da de baja el anterior con el que se venían emitiendo las licencias y se instaló previo al funcionamiento de este, se instaló un nuevo sistema. Ese sistema no solamente había aparejado problemas aquí, sino también en localidades vecinas. Toda la parte que era sur, consultábamos con otros municipios y comunas y estaba en la misma situación que estábamos nosotros. A partir del día jueves a última hora se logró solucionar y está funcionando con total normalidad. ¿Cómo respondió la gente? Bien, entendió que era un sistema, entendió que era un problema del cual éramos ajenos. Es decir, lo que podíamos hacer era llamar a las autoridades que están a cargo de la implementación de este sistema, notificar, avisar, pero bueno, estaba muy imposibilitado de poder darle una solución desde aquí. Lo entendió perfectamente y bueno, a partir del jueves se pudo hacer con total normalidad. Jorge, es importante en todo esto la capacitación que ha hecho el grupo de trabajo que está con esta nueva licencia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es muy importante. Y bueno, a raíz de eso también quiero comunicarle a la población que los cursos, antes cuando el viejo sistema eran charlas que se daban obligatorias, eran charlas que tenían una duración de aproximadamente una hora. Ahora son cursos obligatorios para toda aquella persona que saca por primera vez la licencia. No es obligatorio para que lo renueva. Sin lugar a dudas de la persona que quiere asistir, no está de más que lo haga. Está abierto o puede venir. Van a cambiar en el sentido de los horarios, porque son más horarios, más horas. Tienen una carga horaria de seis horas del curso. Es un curso inicial, uno general, que es para cualquiera que saque cualquier tipo de licencia. Y después se divide en dos más, que es para la clase de motos, un adicional que tiene que venir también, y el profesional. Lo que vamos a hacer nosotros es implementarlo los mismos días, lunes y viernes, todas las semanas. Arrancamos el lunes próximo, porque ¿qué queremos hacer? Juntar un poco, había tres o cuatro anotados que sacan, la sacan por primera vez, perdón. Y queremos tratar de que haya por lo menos siete o ocho para arrancar. Lunes y viernes hacen el general, después la otra semana hacen el de moto, y si no hay profesional se repetirá el de moto, que es lo más común que saquen. Yo lo que le aconsejo a la gente que va a venir a sacar la licencia por primera vez, a los jóvenes, que ante la duda, que se siguen acá al municipio, que hablen con los chicos de licencia, que le van a informar bien cómo es.